Si es que estamos entrando en la mitad de los clubes, en la mayoría de los clubes, en la mayoría de los pisos, y las chicas de la cartera tenemos a preso. Vamos a ver si nos enrollamos. Y aquí tenemos que hacer un estudio, y además, como teníamos que nos llamar con ellas, y que nos vamos a hacer una entrevista desde la misma hora. Esto es como casi ya estamos una hora hacia atrás. Una entrevista que está muy acreditada, está muy sonada, para que los datos estadísticos, una entrevista siempre teniendo en cuenta que es nuestra realidad que entrevistamos a donde podíamos acceder. O sea, que había determinados grupos. En caso de ahí, había dos cursos a los que no podíamos acceder. Además, uno de los cursos era el más potente, el más grande de la ciudad. Estimamos que en la de hoy hay 360 y 440 mujeres trabajando, y León se va a la mano. Diariamente se ponen 1.900 servicios, 1.900 servicios y 2.400 servicios. Y león, serán servicios que se compran. Aparte está el hotel, y aparte está el tontero. Para que lo entendáis, este cliente que va a ir como un club, va a ir como un piso a un piso, solo le dan las chicas, no acercan ningún tipo de servicio, o siempre le dan por teléfono porque es solicita. Se estima que mueve más de 28.000 de bosa. Siguiente, vamos a ver luego, procedencia. Casi el 80% son extranjeras, un 64% de las extranjeras, un 64% son las niñas americanas, un 5% son africanas, un 3% de Europa del Este, y un 3% asiatas. Esto varía, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos mucho de Brasil, nosotros aquí en Castellón, de unos años para acá empezamos con la gente de Paraguay, ahora en Paraguay, y de Venezuela. Le damos tres meses que ya apareció la gente de Venezuela, que nunca había aparecido. Entonces, a veces va por movimientos migratorios diferentes, ¿no? Un hombre y un 1% son mujeres, un 8% son transsexuales, y un 1% son hombres, ¿no? Y pone ahí las tres y las esas que son hombres que ejercen sexo con hombres, ¿no? La edad mediana, nosotros hemos contactado una vez por teléfono con el hombre que el jefe es un solo para mujeres, pero no tienen nada, siempre que quieres ser invisible y es mínimo, ¿vale? La edad mediana es diferencia, aquí vamos a empezar a ver diferencias muy grandes entre extranjeras y españolas. 38 años las extranjeras españolas, 21 años las extranjeras. Por razón, la española, sobre todo en época de crisis, vuelve al trabajo porque no hay que más estar en su ciudad. Las extranjeras vienen con una idea hecha de que no hace tanto dinero para volver a evitar eso. Algo que tiene que ir, ¿no? Con el contenido de los años, la idea es también un poco unido a todo eso que yo he hablado antes del desarrollo, ¿no? Y no hay de estudios mucho más alto que las extranjeras, pero es que estamos hablando que es que más recién cuando el porcento tiene estudio, ¿vale? Solo nos encontramos en las españolas un único porcento de las alfabetas. Y después del celular, el perfil de las alfabetas era toxicomar y una señora un mayor que no compró la estadística porque tenía 72 años y seguía trabajando, ¿vale? Estado civil. Las realidades son solteras, ¿no? A mí me ha dado mucha atención que hay dudas que hay, que hay muchísimas, ¿vale? Pero sí que deciros que estas solteras a veces ese desarraygo hace que tengan parejas no estables pero parejas a las que dan mucho. Y eso supone mucho riesgo. ¿Por qué? Yo hacerlo a tener una pareja comienzo en un noviete y este noviete es un noviete que hay conocido en un público que hay que integrar a un noviete y pero ¿cómo es un noviete? Aunque antes se la tiene que utilizar preservativo a ese noviete que hay que utilizar preservativo. ¿Vale? Para que lo entendáis un poco bien. Luego es muy difícil porque ¿tienes pareja? Sí. ¿Es estable? No. ¿Tienes pareja? No. ¿Pero sabes que no lo digas? Sí. Es muy difícil cuando te entras esto. ¿Vale? ¿Vale? Voy a decir hijos, la mayoría tienen hijos, mucho más en las extranjeras, y el 40% de las extranjeras están legales, un 18% nos dijo que estaban tramitando los papeles y un 42% están ilegales. El 42% de mujeres no tienen posibilidades de trabajar en otra cosa. Por lo menos en ese país. ¿Lugar de prostitución? Cuando hicimos la estadística el 13% en la calle, el 22% en club y el 63% en el piso. ¿Forma de cobro? ¿Problema? ¿En la calle cobran por servicio? Un tío que va muy debido, que va muy puesto de determinadas sustancias. Porque tiene problemas en la rehabilitación pueden masacrar a una chica. Con lo cual, un servicio puede durar 20 minutos, que sobre todo en un club o en un piso, puede durar una hora. ¿Vale? La misma edad. Movilidad. Un 5-4% de las mujeres se mueven en las primeras fijas en la misma edad y las cuales un 22% trabajan por plazo. 21 días en los días de gobierno cambian de lugar de trabajo. La edad de comienzo es a los 26 años en la escuela y 24 en las extranjeras. Vamos a decirlo. Medio de dependientes 5,35. Ingresos 1.550 euros las españolas y 2.500 euros las extranjeras. ¿Vale? 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 Las extranjeras cobran más porque trabajan las horas que se trabajan. Trabajan 17 euros contra el que trabajan las españolas. Ojo, 2.500 que ganan 1.500 que mandan. ¿Vale? O sea que el dinero se aumenta habitualmente a los países de las chicas ¿Vale? Para mantener redes a toda la funda. Tiempo que llaman en prostitución o 2 lenguas españolas casi 4 lenguas extranjeras. Casos de entrada en la prostitución es muy difícil establecer esto pero todas las generaciones. No hay otro trabajo y por lo menos no hay otro trabajo en el exterior. ¿Vale? Porque yo todo este dinero lo necesito para mi dinero que era. ¿Vale? Seguimos. Lo de salud es un padre que he contado antes con el estudio de la CINDRAM. Pero ya sí que en la mayoría de los casos más información sobre la infección y el trabajo de transmisión sexual y que tengan más fácil accesibilidad a los recursos tanto sociales como sanitario. ¿Vale? Si yo ofrezco por plaza pido cita ginecólogo y me da cita dentro de los meses dentro de los meses es donde voy a estar. ¿Vale? Maltrato. Maltrato físico. Aquí hemos dividido por parte de la pareja y por parte de la pareja. Por parte de los clientes que ya habían subido el 36% del maltrato físico. El 36% de las chicas del calle 11% de las de club y 6% de las de profesor. Por parte de la pareja nos encontramos que casi los porcentajes se asimilan. Un poco más bajas pero están ahí. Maltrato físico es un perijo. Un perijo me ha dado a una intención un empujón que es un maltrato. se las preguntaba te han pegado te han pegado te han empujado maltrato psicológico desde llamar puta insultar hasta dejar o de irse el riesgo de determinar al chico. No han subido el 63% de las de la calle y el 35% de las de club y el 23% de las de piso. Cuando nosotros estamos trabajando de distancia en la calle y pasa un coche con 4 o 4.2 trabaja en la ticanilla y no sabe la cantidad de cosas que son capaz de decir en un minuto. ¿Vale? Por parte de la pareja un maltrato psicológico del 38% de la calle el 15% de las de club y 4% de los de piso. Antes la prostitución que nos encontramos cuando teníamos el estudio las que estaban en la calle eran de hueltenientes. Ahora son humanas y las humanas vienen de la cultura en las que a veces el maltrato físico y psicológico entra dentro de la cultura. Esa mafia que nos decía que son de ese político que tenía mafia que era el marido o era la pareja. Pero es que es la pareja que le debe buscar la mofeta para tratar en el coche. ¿Vale? Abusos sexuales. Abusos sexuales no solo son contra la piel. No solo tienen que ver con los sexos contra la piel. El que me hayan forzado a una postura el que me hayan tocado la zona genital como yo he dicho que no. El que me hayan dicho chupar el que me hayan apretado la cabeza contra el que no es tan insuoso sexual. ¿Vale? Lo han sucedido en el 17% de las de la calle el 25% de las de club y el 3% de las de en piso. Y por parte de la pareja ¿Vale? El 28% de las de calle el 25% de las de club y el 2% de las de piso. ¿Vale? Mirada, ¿eh? Necesidades que encontramos, ¿no? Félix Roque tenía una escala de necesidades que decía que son esas que están ahí emocionales sociales y homosexuales y habitualmente son las que parejas más estables tienen, ¿no? En el caso de las toxicómodas pero la pareja no deja de ser el mismo que tiene una ley que no saben cómo romper. ¿Vale? Son las que más soledad social tienen ¿Por qué? Es tan insuos tienen el estigma es que esta hace la calle ya no tengo círculo de amigo mi familia no me cree porque hago la calle ¿Vale? Y bueno soledad la pareja queda con todo antes. Las mujeres que geren en la calle tienen menos satisfacción sexual ¿Vale? No con los clientes con sus parejas también hay que ver que esto es para lo que cuando se hizo el estudio las que estaban en la calle eran muy dependientes. Las mujeres que tratan en el mundo sienten mayor depresión sexual ¿Vale? Estarían relacionadas con el periodo. Las mujeres de la teoría meditana sienten menor soledad familiar están a propósito pero siempre la familia más cercana. Las mujeres de la teoría meditana sienten menos soledad social ¿Por qué? Seguían están defendidas. ¿Vale? Las conclusiones de las que están en la calle que son las que más insatisfechas tienen todas estas empresariales. ¿No? Las mujeres que tratan incluso se encuentran una posición intermedia entre las de calle y las de piso. ¿Vale? Y las de piso son las que mejor están las que más se cuidan y habitualmente las que pueden acceder a mejor o por pisos y pisos. O sea, hay que ser de nuevo piso y que es de nuevo. En cuanto a nacionalidades las latinoamericanas suelen tener resultados mejores en sus necesidades interpersonales. ¿Vale? Además comparándolas incluso con la gente y así. ¿Vale?